Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy en que la palabra del Señor vuelve a ofrecernos esa píldora de su fuerza, de su espíritu. Y hoy volvemos a retomar la carta a los hebreos. Estamos en el capítulo 10, del 11 al 18. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre y jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Y así sigue la palabra del Señor. Lo importante es entender entonces la centralidad de Jesucristo. Jesús, nuestro único Salvador. Recordemos esto. Esta frase es tan importante que nosotros desde Pablo acuñamos y que la iglesia siempre ha insistido. Jesucristo, nuestro único Salvador. Jesucristo, verdaderamente el centro en donde se cumplen las maravillas de las promesas de Dios. Y ahora, sobre todo, recuerden que la carta a los hebreos, lo que está haciendo, es una síntesis, es una relectura de todo el Antiguo Testamento, de las promesas. Y cada momento, haciendo de nuevo eco de esos pasajes del Antiguo Testamento, que nos vuelven a recordar que en Jesucristo verdaderamente se ha cumplido y se cumple hoy la presencia de un Dios que nos salva. Y por eso dice que en Jesucristo verdaderamente nosotros podemos entender que todos nuestros pecados han sido borrados. En el Antiguo Testamento, dice, los sacerdotes ofrecían sacrificios, pero incluso ofrecían por sus propios pecados para ser borrados ante Dios. Ahora el sacerdocio de Jesucristo, él mismo siendo Dios, es el que ofrece su vida, el que ofrece su sangre y borra a él mismo por ser Dios nuestros pecados. No necesita el ser purificado. Y esto entonces nos invita, queridos hermanos, sobre todo a entender la centralidad de Jesucristo. Es decir, desde esta centralidad en Jesucristo que nos llama también a nosotros a ofrecernos como oblación, como sacrificio, como empeño, como entrega, por nuestra familia, por nuestra comunidad. Ahora nosotros, Alter Christi, somos quienes debemos esforzarnos, luchar y sacar el mundo, sacar la familia del mal en que podemos encontrarnos. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.